hola coleguines que tal estáis hoy quería hablaros sobre el modelo de zapatillas de montaña de asics asics cajana que son estas de aquí cajana se escribe k a h a n a y que lo tengo hace un mes o así he salido a entrenar tres veces con ellas y me gustaría pues comentaron las sensaciones que he tenido bueno como podéis ver creo que se ve aquí en la imagen lo que más me gusta este modelo de zapatillas es que llevan refuerzo lateral vale el refuerzo lateral por aquí que me recuerda bastante al modelo al modelo al modelo tradicional de trabuco que os voy a enseñar uno de ellas por ejemplo este de aquí que como os digo este es el modelo tradicional de trabuco veis aquí el mismo refuerzo que llevan las cajanas que es de plástico por de plástico duro por por el exterior y plástico blando por el interior entonces como digo el modelo de cajana me recuerda bastante al modelo antiguo de trabuco no el modelo nuevo de trabuco que se llama se llama fuji trabuco fuji trabuco y que cuando las estuve viendo me dio la sensación de que por la parte de arriba del 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 empeine es bastante más más débil endeble vale para la caña que yo le doy a y por los caminos que yo me meto por la caña que yo le doy en montaña sensaciones que he tenido de la cajana pues como el modelo anterior de trabuco vale ya digo no como el nuevo porque evoca bastante al modelo anterior de trabuco tienen una sujeción de pie bastante buena vale se sujeta bastante bien al pie la amortiguación es estupenda el agarre si hubiese que destacar algo yo destacaría el agarre de la zapatilla que agarra agarra súper súper bien y un punto débil que que os quiero mostrar pues es los tacos vale los tacos de la zapatilla que no sé si se va a apreciar bien en la imagen pero por ejemplo aquí aquí veis este de aquí que aquí no lo tiene y está aquí o sea el tercer entrenamiento hice un entrenamiento de 14 kilómetros otro de 14 y uno de 20 y en el entrenamiento de 20 pues como podéis ver ya perdió un taco e incluso este de aquí pues si lo veis está a punto de perderlo también vale creo que es un punto débil muy muy fuerte de estas zapatillas cosa que en todas las trabuco que he usado hasta la fecha pues nunca me había pasado los tacos se desgastaban pero no pero no sé no se soltaban como como en este modelo creo que es un fallo de la zapatilla no sé si 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 de este par en concreto o será un fallo que sacará toda la serie el caso es que en decathlon lo comenté por la página web y me dijeron que podía cambiarla sin problema vale uno de vosotros la probáis pues ya me contáis si si se os escapan los tacones o no chao me dijeron y antonio los siempre en el el marco y y y